Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavado Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Nenita no te entres tanto, mirá que estoy sofocado Mejor bailemos abierto que así el mal despidado Y enseguida que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierro tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba que tú seas mago Vieja bruta si me vieras cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la coventa Te pique un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento, hacer todo derechito Bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abierto, que mal despidado Vamos bailando suelto, no quiero zampao Pegando de milla, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Bailemos abierto, que mal despidado Que mal despidado, vamos bailando suelto No quiero zampao Pegando de milla, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Sigla, 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 sigla Bailador Bolivia, te quiero Pa' bailar la cumbia ponteña Pa' bailar la cumbia ponteña Se precisa un llamador Una buena tumbadora Se precisa una cordión Una buena guacharata Y un berrón para beber Una buena flauta de millón Y una negra bien sabrosa Que te grite Güepa, 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 gü Tocelito Muchacha baila en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta Barranquilla en todas las sombras La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto es la cumbia, la cumbia, cosa mi cumbia Con los Joselitos para todo el mundo Ay, al son de los tambores, esa nena se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la nena soledad, la que no sabe cumbia Esa nena se amaña y caramba, con su follera colorada Por eso le digo, negrita, gozo y caramba Con su follera colorada Ay, como sandunguea, esa negrita soledad Con su follera colorada Vaya y pata, esa negrita sabe gozar Con su follera colorada Mamá llegue, oye, morenita, que está acá Con su follera colorada Por eso le digo, negrita, gozo y caramba Con su follera colorada Ay, como sandunguea, esa negrita soledad Con su follera colorada Vaya y pata, esa negrita sabe gozar Con su follera colorada Mamá llegue, oye, morenita, que está acá Pa' que goce el viejito, lo goce la viejita Lo goce el muchacho, también la muchachita ¡Juma! ¡Ay! Oigan ustedes la puya guamalera La que alegra a las viejas casadas y solteras Oigan ustedes la puya guamalera Oigan ustedes la puya guamalera La que alegra a las viejas casadas y solteras Báilala suave con paso menudito Con un traguito de ron y cuatro velas Báilala suave con paso menudito Con un traguito de ron y cuatro velas RICA RICA ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Si hay un viejito que le guste bailarla Que apriete la canilla y que apriete la barba Si hay un viejito que le guste bailarla Que apriete la canilla y que apriete la barba Que se consiga una vieja parrandera Que noche buena pa' que pueda gozarla Si la bailan los viejos, la bailan los muchachos La goza la vieja, la goza la muchacha Que se consiga una vieja parrandera Que noche buena pa' que pueda gozarla Que se consiga una vieja parrandera Que noche buena pa' que pueda gozarla Goza mi puya, mi puya guamalera Con su follera colora Con su follera colora Goza mi puya, mi puya guapa, 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 mi puya guapa Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no te miro Estrellado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Hace un mes que estamos lejos Saboreando esta negrura Pensando en mi tristeza Yo pensando en tu amargura Yo pensando en tu amargura Yo pensando en tu amargura Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre te llevo en mi mente Que siempre encuentro en mi mente Que siempre encuentro en mi boca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en mi boca Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes 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 Cochiamo Música Oh, you gotta have a chica, man, hey, let's rock Hello, Mr. Spocky-Doo, or walking, drinking, or whiskey, or dance rumba, or rock'n'roll, or di Colombia menecumbe Too late, baby, too late, baby, too late, woman, too late, woman My comprens, very, 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 very well Oh, un basic Yeah Too late, baby, too late, baby, too late, woman, too late, woman My comprens, very, 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 very well Oh, un basic Dos cincuenta de José Lito Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todo me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi Tú me tienes que ir a mí Música Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que ir a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mamita que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Música Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira mi negra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen yo lo vi Yo te aseguro que yo no fui Música Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Y diles que yo no fui Música Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui A ti te dicen yo lo vi Tú me tienes que ir a mí No, no, ay no, no Yo no fui Música Con tus besos Con tus besos tú me enamoraste Tú solito y triste me dejaste Con los cincuenta De José Lígito Miraste de mis besos De mis caricias Y mis amores Tú solito me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Y miraste de mis besos De mis caricias Y mis amores Solito me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el fuego de tu mirar? Tú me buscas Ya para qué Si tú me añoras Ya para qué Si estás sufriendo Ya para qué Y si tú lloras Ya para qué Ahora sé que estás sufriendo Y que tú me buscas Para quererme No me importa lo que te pase Sufre y aguanta Pa' ver si aprendes Si tú no sabes querer Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas Ya para qué Si tú me añoras Ya para qué Si estás sufriendo Ya para qué Y si tú lloras Ya para qué Te olvidaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Solito me abandonaste Y me dejaste Con mis dolores Te olvidaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Solito me abandonaste Y me dejaste Con mis dolores Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas Ya para qué Si tú me añoras Ya para qué Si estás sufriendo Ya para qué Y si tú lloras Ya para qué Si tú me buscas Ya para qué Si tú me añoras Ya para qué Si estás sufriendo Ya para qué Si se está llorando Ya para qué Cuando llegan las horas De la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca Volviendo Sabanero Porque aquí Venir ¿De dónde están todos mis recuerdos? Venir Corazón Venir Venir Más cerca de mí Venga Venga a consolarme Venga a acompañar Ven Venga a besarme Como aquella tarde Venga a consolarme Ven a acompañarme Venga a besarme Venga a besarme Como aquella tarde Que me besó Como el día siguiente Que amó la acción Bésame como tú ¿Sergías? Como el día siguiente Que amó la acción Bésame como tú ¿Sergías? Música Los abanales son mi recuerdo, yo sufro negra si no te entendo Los abanales son mi recuerdo, yo sufro negra si no te entendo Yo no quiero mirarte y te vayas de aquí Quisiera matarte para que no sigas engañando Como te engañaste a mi fiel corazón honrado Pero te perdono porque tu no vales los cincuenta Que yo gasté en un plomo por tu vida sin vergüenza No vales un plomo que yo dispare para matarte Tu no vales nada vete de aquí para no mirarte No vales un plomo que yo dispare para matarte Tu no vales nada vete de aquí para no mirarte Y sigue la gozadera Con los cincuenta de José Luisito Echale candela al monte que se acabe de quemar Un amor cuando se aleja no se debe recordar Ay mi china se me fue, yo no se si volverá Ay mi china se me fue, yo no se si volverá Música Cuando yo llegue a mi casa pregunté por mi mujer Me dijeron los vecinos que se fue con un chopper Ay mi china se me fue, yo no se si volverá Ay mi china se me fue, yo no se si volverá Ay mi china se me fue, yo no se si volverá Ay mi china se me fue, ojalá que ya no vuelva más Chan Chan Yo vivo contento con mi porra caimanera Música Los cincuenta de José Luisito Yo tengo una porra de mata caiman Que me sirve mucho para andar por la ribera Yo tengo una porra de mata caiman Que me sirve mucho para andar por la ribera Es una porra de puro guayacán Si quiera problemas Yo se la castigo con la porra caimanera Es una porra de puro guayacán Si quiera problemas Yo se la castigo con la porra caimanera Música Música Y si me vacila una cienaguera Yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una curramera Yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una zamaquera Yo se la castigo con la porra caimanera Y si me vacila una antioqueña Yo se la castigo con la porra caimanera Yo sigo contento con mi polaca y manera Si voy a la fiesta yo no la puedo dejar Porque con ella no viva la mujer vaciladora Si voy a la fiesta yo no la puedo dejar Porque con ella domino a la mujer vaciladora Porque la mujer que me quiera vacilar Se agarró de la pollera Y se la castigó con la polaca y manera Porque la mujer que me quiera vacilar Se agarró de la pollera Y se la castigó con la polaca y manera Y si me vacila una cartagenera Se la castigó con la polaca y manera Y si me vacila una linda caleña Y se la castigó con la polaca y manera Y si me vacila una caraqueña Y se la castigó con la polaca y manera Y si me vacila una soledreña Y se la castigó con la polaca y manera ¡Joselitos! Amores como los tuyos A mi nunca me han faltado Los 50 de José Lito Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo y yo en el campo Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo y yo en el campo También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría De tu despreción me río Tu amor no me da cuidado Amores como los tuyos A mi nunca me han faltado Amores como los tuyos A mi nunca me han faltado Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo y yo en el campo Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo y yo en el campo También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Hoy, 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 hoy ¡Se va! Los 50 de José Lindo Otro año que llega Y otro que se va Dejando mucha tristeza Nada de prosperidad Otro año que llega Y otro que se va Dejando mucha tristeza Nada de prosperidad Tanto trabajar Y no tengo nada Ay, pero que tanto trabajar Y no tengo nada Pero que tanto camellar Y no tengo nada Ay, tanto trabajar Y no tengo, no tengo, no tengo nada Ay, ahora no hay trabajo Y no tengo nada Y no tengo nada Pero que tanto camellar Y no tengo nada Ay, tanto trabajar Y no tengo, no tengo, no tengo nada Y ya me van a ganjar Y ya me van a ganjar De la casa Y siempre igual Y siempre igual de vacío Y siempre igual de vacío Otro año que pasa Y nada me ha dejado Pasan años Y pasan años Y siempre igual de vacío Tanto trabajar Y no tengo nada Ay, pero que tanto trabajar Y no hay Y no tengo nada Pero que tanto camellar Y no tengo nada Ay, pero que tanto trabajar Y no tengo, no tengo, no tengo, no tengo nada Pero que tanto trabajar Y no tengo, no tengo, no tengo nada Los 50 de Joselito Cantando ese recordar Para que puedan gozar Los 50 de Joselito Señores, he recibido Noticia nueva del manicomio Señores, he recibido Noticia nueva del manicomio Existe un loco Allá ha llegado Es muy simpático Llama Poconio Existe un loco Allá ha llegado Es muy simpático Llama Poconio Cuando en Bogotá paseaba Toda la calle estaba de fiesta Cuando en Bogotá paseaba Toda la calle estaba de fiesta Por allí viene mi llena Poconio Dígale duro que si quiere queso Por allí viene mi llena Poconio Dígale duro que si quiere queso Mira Poconio, habla más pasito Ay, mira que viene una señora Mira Poconio, habla más pasito Ay, mira que viene una señorita No llames a Poconio Poconio, Poconio es muy pocón Mejor que siga el baile Que sigue el vacilón La chica se ruboriza Cuando Poconio va por la calle La chica se ruboriza Cuando Poconio va por la calle Mira querida, tú estás muy terrible Yo no vuelvo a pasar por esa calle Mira querida, tú estás muy terrible Yo no vuelvo a pasar por esa calle Mira Poconio, habla más pasito Ay, mira que viene una señorita Mira Poconio, habla más pasito Ay, mira que viene mi noviecita Cuando en Bogotá paseaba Toda la calle estaba de fiesta Cuando en Bogotá paseaba Toda la calle estaba de fiesta Por allí viene mi nena Poconio Dígale duro que si quiere queso Por allí viene mi nena Poconio Dígale duro que si quiere queso Mira Poconio, habla más pasito Ay, mira que viene una señorita Mira Poconio, habla más pasito Ay, mira que viene mi noviecita Mi novia me dice que ella se quiere casar Pero yo le digo conmigo Nanay, nanay Los cincuenta de José Lito Yo tengo una novia, yo tengo una novia ¿Quién me tiene loco, loquito que nos casemos? Yo tengo una novia, yo tengo una novia ¿Quién me tiene loco, loquito que nos casemos? Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Ya se están llenando pa' vestirlo santo Por ese motivo es que a mí me acosa tanto Ya se están llenando pa' vestirlo santo Por ese motivo es que a mí me acosa tanto Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Qué rico ser solterito Por eso no me casas, compay Quieres ser mi esposa y mi policía Pa' montarme guardia por la noche y por el día Quieres ser mi esposa y mi policía Pa' montarme guardia por la noche y por el día Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Pero yo, pero yo nanay Yo de solterito paso chévere por ahí Dos cincuenta Dos cincuenta De José Listo Ahora que te estoy queriendo Ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar Ahora que te estoy queriendo Ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras Pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje No me vengas a buscar No me busques, no No me busques Cuando yo me vaya No me busques No me busques No, no me busques Cuando yo me vaya No me busques No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques Ay no me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anil Por eso no se te ocupe que solo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo mando aquí Por eso no se te ocupe que solo paga Roberto Ruiz Sirva un traguito y mándelo aquí Que solo paga Roberto Ruiz Ay yo quiero que me traigan una cerveza Que solo paga Roberto Ruiz Que le sirvan un traguito a los Joselitos Que solo paga Roberto Ruiz Esta noche la pasamos tomando ron Que solo paga Roberto Ruiz Si tú quieres una cerveza Si tú quieres uno No me busques, no, no te escuchas No te escuchas Si tú quieres otra vez Ay, qué tristeza la que llevo en el alma, en esta Navidad no tengo a mi mamá Esa viejita tesoro de mi vida, que ahora está en el cielo y su luz me alumbrará Esa viejita tesoro de mi vida, que ahora está en el cielo y su luz me alumbrará Ay, qué tristeza y pena que me da, con los recuerdos en la Navidad Siento una espina que me cruza el alma, en la nostalgia de la Navidad Ay, qué tristeza y pena que me da, con los recuerdos en la Navidad Siento una espina que me cruza el alma, en la nostalgia de la Navidad La nostalgia de los moncelitos En año nuevo, con toda mi familia, a los que ya se fueron, vamos a recordar Cuando se escuchen las doce campanadas, en el fondo del alma, nostalgia me dará Cuando se escuchen las doce campanadas, en el fondo del alma, nostalgia me dará Ay, qué tristeza y pena que me da, con los recuerdos en la Navidad Siento una espina que me cruza el alma, en la nostalgia de la Navidad Ay, qué tristeza y pena que me da, con los recuerdos en la Navidad Siento una espina que me cruza el alma, en la nostalgia de la Navidad Viejita linda, siempre te llevaré en mi corazón Ay Tantos recuerdos grabados en mi vida, y que mi corazón no los puede olvidar El más hermoso, mi viejita querida, Malaya sea mi vida, se fue y no volverá El más hermoso, mi viejita querida, Malaya sea mi vida, se fue y no volverá Ay, qué tristeza y pena que me da, con los recuerdos en la Navidad Siento una espina que me cruza el alma, en la nostalgia de la Navidad Ay, qué tristeza y pena que me da, con los recuerdos en la Navidad Siento una espina que me cruza el alma, en la nostalgia de la Navidad La Navidad Siento una espina que me cruza el alma, en la nostalgia de la Navidad